30 hoy Estamos entre 24 o 30 Vercianos del Real Camino o el Burgo Arranero Vercianos me lo planteé yo también Pero creo que no No, tiraré al Burgo y mañana ya veré Podemos Muy pronto no es, cada día salimos un poco más tarde Y nos liamos más por el camino y con más calma Sí que es verdad Pero bueno, hasta donde el cuerpo aguante El camino hay que tomárselo así Con calma, sin correr Disfrutando Ayer el día que más tarde llegué A las 3 y media ¿Dónde estuvisteis ayer? En el municipio Sí que sí, pero en el otro lugar Ah, es verdad Que yo pregunté por vosotras Allí se estaba de lujo En el otro aquel, qué maravilla Qué maravilla No, nos hubiéramos estado bien Y habitación para nosotras solas Lo que quiere decir Primera noche sin ronquidos Esa es una profesión existente en el camino Los roncadores Sí, 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 sí La primera noche, las 3 solitas Y el tranquilo Así da gusto Ha sido una experiencia agradable No, es que si te toca un oficial de primer roncador Al día siguiente flipas en el camino Vas haciendo chispas sin descansar Mi primera noche Dormí con un italiano Que yo creo que nunca había oído nada igual Y era la primera noche Y no Allá, ya me voy Pero bueno Al final no te acostumbras Sí, es el camino Es el camino Forma parte Y estás cansado también Y como estás cansado ya El tema es Tapones para los oídos Ya Llevamos 17 días diciendo Vamos a comprarlos Y ya nos vamos Eso me pasó a mí Hasta que me dieron unos Dicía, va, mañana los compro Llegaba mañana, nada Hasta que me dieron unos tapones Y mira Bueno, pues Seguiremos la flecha Gracias